This is an upcoming show of Parkes El Chapo de la Bola Lo que a mí me te cuadra es que la chica no tiene que poner aquí tráete en práctica Un equipo de... Mónica ¿Cómo que se va a hacer un... Deja a todos ¿Qué caso? ya veis que tiene un caballete en la nariz a hacer pasado paso para adelante por favor ah 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 Ánimo, regalo. Gracias. Buenas tardes, Olivier. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No, si es que ahora sí tiene que tener miedo de unir a la gente, entonces te la pido. Mira que dije, no le toques a los huevos, churros, quedan matadas. 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 Quedan matadas.